Hola, muy buenas tardes aquí en El Paso, Texas. Ahora les voy a enseñar mi tienda de El Paso. Ya conocieron la tienda de New York. El carrito, hija. Ahora es el carrito. Más ola. Muy diferente. Gracias, Monique. Gracias, Monique. ¿Dónde andamos, hija? En El Paso. ¿Dónde? En El Paso. ¿En El Paso, Texas? Vamos a enseñarles aquí cómo es tan bonito, bien limpio, muy maldito. ¿Tengo que se llena, mira? No. Mandado. No. 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 ¿El Seguido? No. No nos vemos. No, ven con él Lucky brand La bolsita también ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, todavía no. Ahorita se los muevo. Ah, eran los baraches de flojos, esos están baratos. Están bonitos. Oh, en blanco. El primer line. ¿Esto no lo vean? ¡Qué agarrón! ¿Dónde necesito uno? El de la cocina. ¿En el de Jessy? No sé, ¿ya no tienen? ¿En su cuarto? No, 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 ese es el de la shower. El del shower. Uno de esos es el que no estamos poniendo. Un saludo. Un saludo. Aquí les estoy enseñando la tienda. Muy tranquilita. Podemos caminar. Como a mí me gusta. Está solo. Tranquilo. Un saludo. Es difícil. Me hace falta mi porn en mi compañero. Mi compañero de videos. Un saludo. Gracias. Un saludo. Muy tranquilamente. No les gustó. Si. Un saludo. Al basilio de maravillera. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Dónde se voltea? No, mija, ya no puedes ni caminar. La tienda está más sucia. ¿Qué vas a agarrar de ti, hija? Ah, esos están bien ricos, hija. Ahí te digo. ¿Nada estás con mi hija? Yo, sí. Estas, hija. Son como kiwi, como pitallas. La cortas y la pelas, nada más. Y tiene bolitas. Es como una pitalla. Ajá. Unas fresas para mi niña. Bueno, aquí ando con mi bebé. Andamos en casco. Mi tienda favorita. Me encanta. ¿Qué quieres, mamá? Eso sí está bueno. Espárragos también, también ricos. Con los espárragos. La hizo, oh, la hizo. Ese no lo venden allá, la hizo. No sé por qué. Este, mira. Qué hermoso está aquí. Y solo. A ver, vamos a ver si aquí está el que Juan le gusta. No sé si se la pasa a Juan. Así está grabando. Bravo, mi chistos, señor. No sé si se la pasa a Juan, no sé si la pasa a Juan. No sé si la pasa a Juan. No sé si la pasa a Juan. no estaba ahí donde estaban los guafos o no vimos los guafos no viste por ahí pero ahí es que está en el mundo ahí hay que ir a la casa ya no hay aceite de uva estamos cocinando con el olivo está bueno quería ir a la casco antes de que me viera esta cara Aquí está Sí Ok Lo agarraste? lo hubieras traído este está bueno está más chiquito o se me asegura a mí me encanta es el que yo use vamos a sacar mira juan aquí si hay mesitas para sentarnos a comer espero ir allá a New York pronto nos habrán aquí ojalá ojalá ahí está gracias 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 bueno aquí hija no tengo que agarrar el número y esperar que venga alguien aquí vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!